El Banco Centroamericano de Integración Económica presentó el proceso de solicitud de propuestas para financiar el desarrollo de proyectos verdes a los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA y Colombia, con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y de desastres naturales. En el evento virtual en el que participaron ministros y autoridades de los gobiernos, el presidente ejecutivo del BESIE, Dr. Dante Mossi, destacó que el gran desafío de nuestra generación es la lucha contra el cambio climático, por lo que tenemos que proponer proyectos multisectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático. Con esta iniciativa, el banco quiere proporcionar recursos para financiar la asistencia técnica para la preparación de proyectos, la gestión de desastres naturales y la adaptación al cambio climático que permitan contribuir con el incremento de la resiliencia y la reducción de emisiones de los países beneficiarios. Durante la presentación se conoció que en el marco del Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión del Cambio Climático se podrá coordinar el intercambio de conocimiento con los países beneficiarios y con las fuentes externas verdes para lograr el máximo impacto en el desarrollo. Los proyectos apoyados deberán estar orientados a brindar oportunidades de inversión en acciones que puedan fortalecer la sostenibilidad ambiental, la adaptación y la mitigación del cambio climático en áreas como movilidad eléctrica, infraestructuras sostenibles y resiliente, ciudades inteligentes y circulares. Recientemente, esta entidad financiera anunció que aportará 2.5 millones de dólares a su novedoso Fondo de Preparación de Proyectos de Inversión en Cambio Climático. Anunció que los pone a disposición de los países centroamericanos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.